Más de un millón de chiapanecos deben renovar sus pólizas del Seguro Popular que ya vencieron o están a punto de expirar. Este proceso pueden llevarlo a cabo en el transcurso del año al acudir a uno de los 130 módulos de atención que están distribuidos en todo el estado. La lista completa con su ubicación y horario de atención al público se puede consultar en la página oficial de la dependencia en Chiapas. Pues algunos vencen en enero, febrero, en diferentes meses del año. Las virtudes, como le decía ahora, del Seguro Popular para allá dan más facilidades es de que desde seis meses antes pueden renovar su póliza y es por eso que invitamos a toda la población a que acude a hacerlo. Actualmente el padrón es de más de 3 millones 600 mil chiapanecos afiliados que tienen acceso todos los días a los servicios médicos que ofrece el Seguro Popular. Hoy día se atiende un número mayor a las 1.600 enfermedades e intervenciones que se incluyen en el catálogo universal. Además la cobertura en más de 60 padecimientos de alto costo incluidos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, entre otros beneficios. Si no cuentan con IMSS, si no están protegidos vaya en la salud, pues que se afilien al Seguro Popular porque el Seguro Popular es para ti, o sea, es una opción de aseguramiento muy noble que aunque uno sea muy sano, pues en algún momento puede ser utilizado en caso de una emergencia. Para renovar la póliza deben presentarse con una identificación oficial con fotografía, CURP del titular y de los beneficiarios. En caso de estudiantes mayores de edad deben llevar una constancia de estudios, entre otros requisitos. El Seguro Popular tiene portabilidad nacional, es decir, que se puede usar en cualquier unidad médica de la Secretaría de Salud de todo el país. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.